Los libros y las cartas fueron durante los siglos XVI y XVII los vehículos fundamentales por los que viajó y se comunicó el conocimiento científico. Se trataba no solamente de expresar en textos impresos en libros o manuscritos circulando por las cartas, sino que con libros y con cartas viajaban también muchas otras cosas. Viajaban, entre otras cosas, fundamentalmente imágenes. Es el siglo en el que las técnicas de grabación para la imprenta o el empleo de artistas cada vez más perfectos en su reproducción de las cosas de la naturaleza, eran reclutados para la República de las Letras, como se conocía ese mundo de intercambios de libros y de cartas. Basta ver cualquiera de los tratados científicos, sea de anatomía, sea de astronomía, sea de alquimia, sea de farmacia, ricos en grabados, en reproducciones, muchas veces imágenes que eran reflejo de la observación por el microscopio o de la observación por el telescopio, dos instrumentos fundamentales de los que hablaremos en otra lección. Viajaban, por tanto, estas imágenes a través de las cartas y de los libros. Los libros, la imprenta, como sabéis, un invento de finales del siglo XV, se desarrolla de manera extraordinaria el comercio del libro impreso a partir de los siglos XVI y XVII. El libro impreso no elimina ni mucho menos la circulación de los manuscritos, porque tanto libros como manuscritos circulaban fundamentalmente gracias a las cartas. Entre los sabios de un lugar y de otro, lo que se intercambiaban fundamentalmente eran cartas. Las cartas iban acompañadas a veces de libros impresos, a veces de tratados manuscritos, la mayor parte de las veces de imágenes, de objetos, de semillas, de especímenes para coleccionar o para intercambiar en los diversos gabinetes de curiosidades repartidos por todo el occidente europeo y también por los principales centros coloniales de esas metrópolis europeas en el siglo XVII. La República de las Letras, por tanto, a pesar de ser fundamentalmente una geografía europea, es también una geografía más allá de Europa. Un imaginario en el que se embarcan filósofos y sabios, fundamentalmente del siglo XVII, que construyen una imagen positiva de lo que es el intercambio de conocimientos, teóricamente por encima de las divisiones confesionales, religiosas, territoriales o dinásticas que ensangrentaban el suelo europeo con las guerras. Naturalmente se trata de una visión idealizada. En esta República de las Letras, en este intercambio altruista de conocimiento, hay mucho de interés, mucho de intereses geopolíticos, mucho de intereses comerciales también y mucho también de prestigio y de intercambio de prestigios entre los sabios de la Europa de la segunda mitad del siglo XVII. Uno de los fenómenos más interesantes de esta época, de la segunda mitad del siglo XVII, y que nace directamente de la intensificación de la densidad del tráfico de cartas y libros, es la aparición de las revistas, de las primeras revistas científicas. Las primeras revistas científicas aparecen, en realidad, como cartas llevadas a la imprenta o como reseñas de libros que han aparecido en la imprenta. Es decir, las cartas y los libros son el motor fundamental que justifica la aparición de este nuevo género de la comunicación científica que son las revistas. La Académie des Sciences de París con el Journal des Avances o la Royal Society de Londres con las Philosophical Transessions, no por casualidad publicaciones que nacen en el mismo año, dan el punto de partida a otras muchas corporaciones de científicos y filósofos naturales que comienzan a publicar reseñas de libros, que comienzan a publicar cartas dirigidas en general a los sabios de la República de las Letras y que consolidan así, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, como decía, este género nuevo que es el del periodismo científico, el de las revistas científicas.